Este capítulo es patrocinado por Ceras Modders, para que tu auto brille como ninguno utiliza Modders. Este capítulo es patrocinado por Ceras Modders, para que tu auto brille como ninguno utiliza Modders. Este capítulo es patrocinado por Ceras Modders, para que tu auto brille como ninguno utiliza Modders. Y'all will never get it, so I gotta step in, white man from the 307, telling y'all I'm fed up with it. When I woke up this morning in the haters world of me, I just told him to stay up out of my way. Because I got a real bad temper, it's the middle of September. I don't think you wanna catch my case. Man, if you do so much as touch me, then it's bounding it ugly where police don't end up all in my face. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video Nuevamente de Club Corvette Venimos ahora al desierto de los leones F*** how the system has played with all of our minds Wish that we could see each other through a child's eyes No prejudice instilled, manipulation of the will One world, under one sun, over one race that is human We fight amongst ourselves like, what the hell are we doing? Shit is so outlandish while we f***ing up the planet Fighting over someone's color while our planet's in the red A miracle in a sunbeam, yeah y'all know what I've said When I woke up this morning and the haters world found me I just told them stay up out of my way Les voy a mostrar un poco de lo que vino Entonces este es el Corvette de Chuy Un Corvette que nos dio mucha lata Pero afortunadamente ya está Este sin lugar a dudas es uno de mis Corvettes favoritos Este, este, en especial este Porque tengo muy buenos recuerdos Este coche fui con mi primo a Me invitó a Miami, fue cuando conocí yo a Horacio No, no es cierto, el de Para los que no digan es la de Este, si es ahí Y fuimos por él a Miami Y la verdad es que la experiencia de haber ido hasta allá Él lo compró allá y es una chulada Y la verdad es que es un monstruo este coche Y mirenlo, está precioso Bueno, acá está Speedy Que ya les he hecho video de él Este Camaro es Este como tiene una historia padre Y rara Lo compramos por allá del 90 Finales del 96 Y un día una navidad Mi papá No este No me compró nada Y delante de toda la familia Todo el mundo le compró Y me lo regaló Y cada que se enoja me lo quita Bueno, este es el C5 de Ernesto Que está precioso Este me gusta mucho por los rines Que son muy parecidos a los del gemelo Y los que en su momento fueron del diablo El color es pewter Es muy raro Este es un C7 Stingray Pero este coche tiene una buena historia Este coche ha participado En prácticamente todos los golfos al Pacífico Desde que lo compraron Y el primer golfo al Pacífico Aquí les dejo abajo el link Tuvo una falla Se calentó tanto Que el contenedor del líquido anticongelante Se derritió Ya fue arreglado Bueno, este es un FCR Estos Corvettes hay muy pocos Es el inicio del Corvette Z06 Puede ser 99 o 2000 La del camino de Pedrito Que es en verdad una belleza Miren ustedes que camioneta De los coches de Pedrito y de Pedrito Vamos a hacer un video especial Porque Pedrito es una leyenda Del automovilismo nacional Bueno, acá está el Camaro Aniversario No es cierto, perdón El Camaro Hot Wheels De Javi Este Camaro casi no lo saca Y estoy seguro que este Camaro Va a estar en el club Toda la vida Cuando yo ya no esté Va a seguir en el club Ya que Javi Pues es uno de los directivos del club Y aparte este coche no sale No es un coche de uso diario Un Z51 plateado A mí me gusta mucho Mucho, mucho Este me supongo que debe ser 2000 por los rines Bueno, el Z51 de Cachito Es un Corvette Muy, 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 muy bonito Este le hemos hecho dos o tres cosillas Ahí en solo Corvette Está prácticamente nuevo Si no me equivoco Es 97 Y bueno De mis favoritos Los C4 convertibles Este Corvette Si ha estado en solo Corvette Y todavía le faltan Algunas cosas que le hagamos Este está muy especial Porque tiene los interiores blancos Entonces le vamos a cambiar La capota Se la vamos a poner De lona blanca Y este Corvette Que ya no había estado Con nosotros Pero ya regresó Del buen Alex No sé si ustedes Se acuerdan De el video Cuando Probando un Z06 También aquí abajo Les dejo el link En la descripción Les dejo el link del video Este Corvette Tiene como hermano Un FCR también Y es de El buen amigo Alex Que vive ahí En Tequesquitengo Y el cual sufrió daño Su casa En el terremoto Del 2017 Pues ahora Nos metimos a uno Que se llama El León Dorado Si El León Dorado Y este Hay una confusión No nos dejaron entrar Con mascotas Ya nos movieron A ver donde si Porque el evento Fue Pet Friendly Y este Ya estamos afuera Entonces estamos En el León Dorado A ver que tal Aquí está mi sobrino Que quiero mucho Aquí les voy a dejar Las redes sociales De un grupo En Instagram Que está muy padre Y sacan Dos muy muy fregolas Bueno Pues vamos a sentarnos Y hasta acá Igual Todo el club ¿Cómo saludan bien? ¡Ey! Ah yo no saludé Bueno Vamos a desayunar Sí Bueno No sé si quiera salir Aquí el desperdigado Que ya regresó Ya lo volvimos a domar Alex Le estaba platicando Un ratito De su Corvette De Alex Que en el video Que les dejé Que ver en la descripción Viene como se daño Tu casa ¿Cómo va tu casa? Ya está ¿Ya? ¿Cuándo gusta a mí? Pues ya estamos Con la invitación De Alex Que es que tengo Todos los que vean el video Invítalos a la casa Todos los que vean el video Todos Ya estamos Por ahí Yo si voy Bueno Muchas gracias Este video fue patrocinado Por Moders Y a todos Ya bueno Ahorita les doy A los que faltan Moders No O sea No Adiós No podía faltar En un evento De Corvette Que venimos aquí Encontrarnos Al Mismísimo Estoy enfermo De me hago bien Pendejo Ahí viene Mírenlo Ya saben Si bien este cabrón No le de nada No tiene nada Te da pena Hacerte pendejo Cabrón